Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son las redes de No Lo Cuentes. Sebastián Rulli deleitó las miradas de todas sus seguidoras con esta imagen y también aprovechó para confesar una de sus debilidades. El gran momento, tomando mi helado, mi placer, mi perdición. Tal parece que Montserrat Oliver y Bárbara Coppel se llevan de maravilla y disfrutan cada momento del día. Auxilio, me quieren asfixiar. Un amante de los animales es Alejandro Fernández y con esta fotografía demuestra que su mascota es alguien muy importante en su vida. Simplemente sin palabras, el enorme Bruno, haciéndome caricias, me sometió. Un hombre le robó un tierno beso a Ana Brenda Contreras, este pequeñito que parece ser alguien muy especial para ella. Apapacho al corazón. Y cerramos esta sección con este video que subió Selena Gómez y chequen cómo disfruta sus ratos de ocio. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.